Las expectativas son buenas, más allá del marco por ahí de transición que está teniendo el país en materia económica. Vamos a seguir trabajando en materia de promoción y de difusión, que es lo que nos corresponde, y sobre todo tratando de, como decía antes, de fortalecer ese combustible que tiene el turismo, que es la conectividad. Es decir, ya hace unos meses que logramos la conectividad directa con Córdoba y con Salta. Ahora, en temporada, vamos a tener también la conectividad directa con Punta Arenas, lo cual regionalmente hace muy bien al turismo. Y estamos trabajando en la conectividad también de Tierra del Fuego con otros destinos de forma directa, que, bueno, en la medida que se vayan concretando, lo iremos anunciando. Y en cuanto a lo que tiene que ver a la temporada de cruceros, ¿se esperan más recaladas que el año anterior? No, ahí la expectativa es de mantener más o menos el volumen de pasajeros, con algunas recaladas menos, por lo que nos han confirmado hasta ahora, porque, bueno, la competencia también es grande, hay en este sentido una acción bastante importante de Puerto Williams y, bueno, nosotros tenemos que tratar de sostener y mejorar para que los armadores sigan optando por Ushuaia en la medida en que les convenga. Así que estamos trabajando también en eso. Gracias.